Ningún año es igual, las preferencias van cambiando, en otros años las preferencias están en Puerto Vallarta, Mazatlán, la mayoría de los pasajeros. Este año quien ha tenido una demanda muy muy fuerte es Cancún, ahorita contamos con tres vuelos a la semana, un vuelo los miércoles, dos vuelos los sábados y es lo que ha sido más favorecido por los chihuahuenses.